Los hijos del productor le prohíben a Mariana Robles estar presente en El Último Adiós, mientras se investiga la causa de su muerte en Cozumel. Ya le prohibieron a la novia de Nicandro Díaz que salga del país porque también va a entrar en la investigación, reveló el portal Radio Fórmula. Las autoridades no permitieron que el cuerpo de Nicandro Díaz estuviera en Televisa para la misa, ya que el caso está bajo investigación.